hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal solísio 3dmcd yo estoy aquí en zombie, bueno un juego un poco extraño que me lo trate de un zombie que tu tienes que ayudarle a escaparle de aquí de un laberinto pero bueno chicos, me parece un poco raro el juego, es un juego de arcade pero bueno, me lo desperdé por si lo entra yo mismo pero bueno, creo que este tipo de juego tiene más de prometencia pero bueno, tiene más de experiencia y de acertifos y muchos más pero bueno, los juegos que me gustan así es lo único que se me vea así pero bueno, por eso vayamos a comenzar, damos el play y a ver, elegamos controles a ver, a ver, a ver, los controles yo le elegiría por flechas bien chicos, completamos aquí bien, ya estamos aquí, bien a ver, a ver, aquí vamos a comernos todos los bolitos, a ver, a ver, a ver a ver a ver bien, vamos a seguir chicos ve palmos , veremos si podemos llegar a ver a ver ya me elimine a ver, a ver a ver esto es para el mapa eso de las tres triangulitos, eso es para el mapa bueno chicos, vayamos a seguir vale, vayamos a seguir más ya hemos salido chicos vale, vayamos creo que este nivel parece un poco más concreto esto, pero bueno, da igual a veces a ver a ver, a ver, a ver a ver, vamos a seguir aire, cuidado, cuidado, pero si no me voy a desbarretarme y bien, chicos, ya salimos aquí creo que cuesta mucho, pero bueno, da igual a más de concreto a ver, a ver, vamos a seguir A ver, tío, este parece como un perro ahí, como persiguiéndole la cola, pero con zombie ahí, pero bueno, parece como si fuera algo más de simple. Así que, bueno, vale, vamos a seguir. A ver, vamos a ver a dónde podremos, nos podrá que ir por. No, 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 ahí está el agujero, a ver, a ver. Y bien, chicos, ya completamos esto. Gracias.